Tras el aumento en la hora de cierre de los establecimientos comerciales abiertos al público con venta de licor y el fin de semana de fiesta del maíz, la Policía Nacional reporta un balance satisfactorio en cuanto a seguridad ciudadana. Señala la subcomandante de estación, Natalia Guevara, que no obstante que se presentaron algunas riñas ante el incremento en el número de visitantes y la apertura, el comportamiento ciudadano fue positivo. Durante este fin de semana de homenaje a las fiestas del maíz en el municipio de Sonzón se realizaron diferentes actividades de control y prevención por parte de la estación de policía de Sonzón en compañía del Ejército Nacional y de Tránsito Municipal. Gracias a estas actividades logramos la recuperación de dos motocicletas hurtadas, también se logró la captura de un ciudadano por el delito de violencia intrafamiliar. Ya más en el marco de las festividades se realizaron diferentes y numerosas órdenes de comparendo por portar armas blancas dentro de establecimientos abiertos al público con consumo de licor, en el entendido de que esta es una manera de prevenir los lesionados durante las horas nocturnas especialmente. Sin embargo, esto no fue impedimento para que se presentaran algunos lesionados no de gravedad o que requirieran un traslado a una clínica de mayor nivel, pero sí hubo lesionados por riñas, por intolerancia social, asociadas al consumo de alcohol con armas blancas y objetos contundentes como son botellas. Para la fuerza pública, este puente festivo de celebración y en el cual hubo la circulación de un importante número de personas, se puede comparar con fines de semana anteriores en aspectos como seguridad y convivencia. Sí, obviamente la cantidad de turistas que llegaron al municipio durante estos días fue alta, fue mayor a la de pronto otros fines de semana, sin embargo, al hacer un balance no se considera que haya sido imposible de manejar por parte de la estación de policía y del ejército porque gracias a ese trabajo mancomunado se logra controlar de tal forma de que no se presenten situaciones muy peligrosas que afecten la convivencia y seguridad del municipio. Al contrario, creemos que tuvimos muy buenos resultados al recuperar dos motocicletas hurtadas, al realizar una captura, creo que todo dentro del margen de la seguridad y convivencia estuvo controlado. Entonces es más que el horario, me imagino que en algún momento va a tener que llegar a su normalidad, pero es hacer la invitación a los ciudadanos de que consuman bebidas alcohólicas de manera proporcional, que sepan cuándo ya están, digamos que en el tope y se vayan a sus casas a descansar sin necesidad de estar ocasionando este tipo de alteraciones al orden público que afectan un poco la tranquilidad de los sonsoneños.